propiedades medicinales de la maravilla son muchas entre la larga lista de esta planta es el poder antiinflamatorio es decir que reduce la inflamación enrojecimiento hinchazón y también dolor del cuerpo esta planta es muy buena para desinflamar todo nuestro organismo también se ha demostrado que la planta tiene un poder muy potente para desinflamar la parte vaginal en las mujeres cómo se debe hacer para desinflamar la parte vaginal en las mujeres se debe coger un puñado de la maravilla se se mezcla con un puñado de anamu un puñado de hierba del cáncer un puñado de hojas de hierba santa y un puñado de rosa de castilla se echan en una olla con un litro de agua se ponen a cocinar y ya cuando cocine se herve cuando se cuando hierva mejor dicho se deja reposar y se hace baño tibio en la parte vaginal también se pueden hacer infusiones de las flores y hojas infusiones de dos o tres hojas y dos flores en un vaso de agua se herven y se toman antes de las comidas para aquellas personas que tienen ataques epilépticos o convulsiones se deben hacer hasta que de la mejoría hasta que haya la mejoría y se quite el ataque o la convulsión